4, 3, 2, 1, vamos 4, 3, 2, 1, vamos 5, 3, 2, 1, vamos 5, 3, 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 2, 1, vamos 5, 3, 2, vamos 5, 3, 2, 1, vamos 5, 3, 2, 1, vamos 5, 2, 1, vamos 5, 3, 2, 1, vamos 6, 3, 2, 1, vamos 5, 3, 2, 1, vamos 6, 3, 2, 1, vamos la música que hacemos y tratar de contagiar esa felicidad con la gente que nos escucha o nos ve tocar y finalmente jugar, jugar. Como decía Adrián, nosotros somos latinos pero también somos venezolanos y para mí es muy importante resaltar esa identidad musical que tiene nuestra cultura y bueno, buscamos también hacer de eso algo disfrutable. No a mí significa mucho poder estar aquí compartiendo lo que hacemos porque es un proyecto muy personal para nosotros y bueno, es un placer poder estar acá con ustedes. Gracias Ángel. Prennli, bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad y el Canal de Cultura Venezuela. Gracias Vale, agradecido por la oportunidad de estos maravillosos espacios. Bueno, nosotros venimos acá a hacer lo que nos gusta hacer, música y mezclar influencias de la música que le gusta a cada uno en particular, que aunque sea muy diferente, siempre tiene ese punto de encuentro y eso es apatrío. Chévere Kremlin. Gracias, sabía que me iba a pasar eso. Muchachos, a ver, cuéntenos un poquito de qué es apatrío. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ángel. Ok. ¿Qué es apatrío? Yo lo veo más como el encuentro, el casual encuentro de tres músicos en Caracas que se vieron tocando música y cuando se dieron cuenta de que tenían cierta química dijeron hay que hacer más música. Eso es principalmente apatrío. La amistad de tres músicos que continúan creciendo a través de la música que hacen y las ideas que tenemos. Bueno, yo voy a echar un poco el cuento de qué significa apatrío. Las iniciales de cada uno. Ángel Colorado en el 4, Kremlin Villamizar y Adrián Peña, mi persona, en la percusión que tiene esa, es como una ensalada, apatrío, una ensalada, donde hay de todo un poquito. Cada quien donde tiene influencias musicales muy diferentes. Kremlin tiene mucho afinque con el rock, el soul, el jazz. Tiene eso bastante, por así decirlo, bastante amarrado. Ángel Ángel Colorado. Lleva más la parte de la música venezolana, se va un poquito más hacia el joropo, hacia el merengue, hacia esos lados. Y yo manejo un poco más la parte afrovenezolana, la parte latina, los tambores, toda esa historia que puede estar complementando esa ensalada que podemos, esa ensalada musical que traemos aquí el día de hoy. Cuéntame un poquito, también quisiera saber, apatrío, ya tú mencionaste algo más o menos, Ángel, de que ustedes surgieron, porque bueno, hubo una química entre, me imagino que varias presentaciones de ustedes. Pero más allá de eso, ¿cómo dijeron? Bueno, mira, somos nosotros tres y ya. Vamos a empezar, es el momento. Tocando reggaetón. Ah, caramba. ¿Es en serio? Sí, sí. Esto es 100% real. 100% real. Anécdota de apatrío. Sí, sí. Estábamos tocando reggaetón en la quinta bar y la prueba de sonido duró como tres horas y era porque nosotros estábamos tocando, probando sonido. Y mira, ¿qué te sabes tú? ¿Pero cada uno con su agrupación? No, no, no. Estamos tocando reggaetón con un grupo. Ok. Y si íbamos a tocar la quinta bar, reggaetón. Y en la prueba de sonido, bueno, pero ¿qué te sabes tú? Yo me he sacado la canción. Y la prueba duró tres horas, nosotros tocando y tocando y tocando, viendo que no sabíamos. Y hay que agregar que previo a esa presentación no nos conocíamos los tres. O sea, nunca habíamos tocado. ¿Eso fue en qué año? Este año. Ah, ustedes son unos ticos. Sí, hace como cuatro meses, cinco meses. Por ahí. Yo siempre digo que tenemos tres meses, pero se van añadiendo más. Cuéntenme un poquito también con respecto a los temas que ustedes tocan, que ustedes interpretan. Nos gusta. ¿Cómo? Nos gusta. O sea, escoger. ¿Qué le gustaría montar? Montamos esto, listo. Sí, como yo decía al principio, pienso que es como un espacio sin tabú a nada. Donde decimos, bueno, yo quiero montar esto. Ah, bueno, vamos a montarlo. Entonces tocamos y decimos, oye, podemos agregar esto. Y podemos agregar esto a otro. Y si lo fusionamos con esto. Es como realmente un espacio donde tenemos un laboratorio y podemos mezclar todos los químicos que queramos. Sea cual sea el género. No importa el género. Porque como los tres tenemos influencias totalmente diferentes, Adrián puede venir a decir, quiero montar algo afro-venezolano, una canción tradicional afro-venezolana. O Ángel puede decir, mire, yo quiero agarrar y montar un joropo tal. O yo puedo agarrar, mire, me gustaría montar algo de Donna Summer. Y todo lo que se ofrezca suena como nosotros queremos que suene. Porque Adrián le coloca su forma de tocar, Ángel su forma de tocar. Y yo le coloco mi manera de tocar y ya. Por eso ahí Adrián dice lo de la ensalada música. Y algo también, una característica que forma parte es que los tres no cantamos. Entonces creo que tiene bastante ese origen instrumental. Y tratamos de añadirle esos intertextos en los coros. Entonces creo que le aporta bastante esa característica que tiene a Patrío de poder colocarle unos coros, una parte instrumental. Y eso hace que se equilibre un poco lo que traemos. Cuéntanos un poquito también con respecto a las funciones que han hecho. Cada uno tiene una influencia musical distinta. Pero también tienen años haciendo música. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora de tener ustedes mismos una agrupación? Ángel, Premlin, Adrián. Bueno, yo conozco Adrián desde que teníamos 8 años. O sea, todos tenemos, sí. O sea, somos la relación más duradera. Es increíble porque tenemos toda la vida haciendo música juntos desde nuestros inicios, desde el ABC hasta ahorita. Y siempre ha estado esa incógnita. Vamos a tratar de hacer algo nosotros. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de crear música. Vamos a tratar de hacer cosas. Y luego ese concierto del reggaetón. Conocimos a Ángel y fue como anillo al dedo. Pues funcionó. El Génesis. Sí. Ya para ir conociendo un poquito más de ustedes, ¿qué les parece si nos vamos con otro tema? No, pues sí, sí, sí. Estamos aquí con APA TRIO desde los espacios de la Galería de Arte Nacional en el Canal de Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Ya están listos? Sí. Estamos listos. Estamos listos. Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me estaban pidiendo que tú sabes La mezcla de la cosa Ajá ¿Qué interpretaron ustedes ahorita acá? Que nos acaba de decir Ah, September de Tierra, Viento y Fuego ¿De qué trata? La canción Recordar septiembre Lo bonito que es del mes Estamos en noviembre Estamos en noviembre Vamos a llamarlo noviembre Ya casi diciembre Ya estamos casi diciembre Muchachos Es un tema de funk Que tiene bastante reputación por ahí En el mundo de la música Y esto lo llevamos A una interpretación bastante venezolana Entonces en el transcurso de la canción Tiene una onda nueva Del concepto que creó Aldemar Romero El Catire El Catire Y luego retoma la canción Hasta bueno Hasta que todo el mundo disfrute la pieza Chévere muchachos Cuéntame un poquito Entiendo que cada uno tiene su influencia musical Pero hay alguien en específico Que ustedes tengan como inspiración O hay varios me imagino Pero inspiración individual o grupal Como ustedes quieran Grupal Yo creo que C4 Trío Es como el norte pues Que nosotros vemos Como música experimental Personal Bueno cada quien tiene sus influencias La tuya ¿Cuál es? Rodner Padilla por ejemplo También C4 Trío Pero toca muchísimos otros géneros también Más allá de la música tradicional venezolana Que eso es lo que a él lo hace Un bajista Raro en el medio Y es porque tiene influencia de tantas cosas Que él no se puede definir O por lo menos yo no lo definiría Como un bajista de un género particular Sino como un bajista universal Esa es mi percepción particular Ahora bueno la de cada quien Ángel Este Yo estoy de acuerdo con Prelin Con que C4 Trío Es una de nuestras referencias En ese sentido Pero en general pienso que Todas las agrupaciones instrumentales Venezolanas No solo de música venezolana Sino que nacen en Venezuela Son referencias para nosotros Para mí una de mis más grandes referencias Es el ensamble de Gurrufío Porque es como el papá De todo ese nacimiento De la experimentación también Este Y ya como para mí personalmente Bueno hay una lista gigante De ecuatristas que me encantan Pero en general Mencionan algunos Jorge Gleme, Ramírez, Héctor Molina Carlos Capacho, Che Hurtado El Pollo Brito La lista sigue La lista sigue, interminable Bueno yo comparto lo mismo Que dicen los muchachos Porque tenemos Esa referencia con C4 Trío Pero a su vez otros grupos Que hemos tenido Como en común Caribe Funk Black Trio Que formaba parte El Pollo Brito Y ahí hay un sinúmero De mi parte Alguien que me inspira muchísimo A tocar este instrumento Y combinarlo con los ritmos afro-venezolanos Diego El Negro Álvarez Que es uno de los percusionistas Que ahorita se encuentra En Estados Unidos Pero también venezolanos Que ha llevado el instrumento Como a su máxima expresión Chévere muchachos Cuéntame un poquito Yo entiendo Ya explicaron De su inspiración Pero Ustedes tienen alguna Influencia musical Familiar O sea Ustedes empezaron A ser músicos ¿Por qué? Bueno De mi parte Mi abuela Fue la que Me inculcó En todo este mundo De la música Yo comencé En Fundación Bigot Mándale un saludo A tu abuela Hola abuela Estoy aquí en la radio Te quiero mucho Felición abuelita ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Hilda Toro Saludo Un saludo Ella es profesora De danza tradicional Ella me involucra En Fundación Bigot Ahí es donde yo conozco A Belki Figuera Ella está aquí La profe Belki También Aquí se encuentra Belki Figuera Un saludo a Belki Belki saludo Está extraída Y ahí es donde Yo empiezo a hacer música Con Una agrupación Donde también hago Parte Se llama Ensamble B11 Y eso es como Un poco el resumen Empecé en Fundación Bigot Vi clases de música Vi clases de cuatro Un poco de Percusión De canto Y ahí fue Donde me motivé A yo A ejercer Este mundo de la música Ángel A mí sí Realmente fue Más que todo Una casualidad Terminar siendo músico Porque Mis papás No son músicos Y mis abuelas tampoco ¿Cómo llegaste entonces Al mundo de la música? Yo creo que Nace realmente Porque A pesar de que Mis papás no son músicos Ellos le tienen Un gran amor a la música Son Bueno Ellos se llamarían melómanos Pero Disfrutan mucho Disfrutan mucho la música Y todo lo que tiene que ver Con el mundo artístico Y eso Me lo transmitieron a mí Y lo terminé manifestando Con el cuatro Que realmente me llegó Yo heredé un cuatro De un tío abuelo Este Y fue como Bueno Tengo un cuatro Lo que tiene sentido El siguiente paso Sería ver clases de cuatro Y Empecé a ver clases Y terminé aquí Diez años después Con el cuatro Llevándolo para arriba Y para abajo De cualquier derecha Este Y bueno A lo largo del camino He tenido mucha gente Que ha influenciado Mi forma de ver la música Este Muchos maestros Carlos Marín Andrés Cartaya Félix Crudel Recientemente Ángel Martínez Y Javier Marín El propio Che Hurtado Y bueno Todos los cuatristas Que nombré antes Todos para mí Son como Influencia De mi visión En la música Y del respeto También a la A la cultura venezolana Pues Gracias Ángel Premly Bueno Mi inicio Como bajista Fue Mera casualidad También Yo quería tocar cuatro Este Yo quería ser cuatrista Pero En mi bachillerato Las cosas empezaban Tú sabes El bachillerato Las decisiones Que uno tiene que Como que tomar en la vida Para decidir Qué quieres O no Hacer realmente En esas cosas Se formaron Que si banditas En el bachillerato Cosas como Normales Vamos a tener Una banda de rock Y vamos a ser famosa Experimentada Y Papá me había regalado Un bajo Y yo Bueno pues Yo tengo un bajo Y como ya tenía La digitación Porque yo había empezado A estudiar música Con Adrián Desde muy chamo Este Empecé a tocar El instrumento Y se me hizo muy familiar Y de ahí empecé A indagar En géneros variados Me acuerdo Que papá me descargaba Muchos videos De internet Porque yo no tenía Internet en casa Y era En su trabajo Él como que se escapaba Un momento Para descargar Full material Y me entregaba Un pendrive Mucho material De bajistas Y cosas que tenía Como que chequear Y aprovechaba mi tiempo Y me ponía a estudiar Luego de eso Conocí a un tutor Que ya falleció Hace cuatro años Se llama Miguel Blanco Que fue bajista De Jordano Guillermo Dávila Que gran parte De los discos De los años 90 Hasta acá Grabó y participó Hasta sus últimos momentos Y bueno Eso es todo Gracias muchachos Miren Cuéntame un poquito También Que ha estado haciendo Apatrido Ustedes entiendo Que tienen poquito tiempo Pero en ese poquito tiempo Que han estado conformados Que han estado haciendo Bueno Tuvimos una colaboración Con Williams Mora Hace muy poco Williams Williams Mora Clarinetista Del sistema de orquesta Y también cantante ¿Qué más? No me acuerdo Hemos estado Ángela, Ángela Hemos estado En algunos eventos Y un festival Recientemente En La Patana Más que todo Lo que hemos hecho Es tocar y tocar Y tocar y tocar Y seguirnos conociendo Porque Recién nos conocimos Este año Y todavía nos seguimos Conociendo Musicalmente hablando Claro O sea El tiempo es todavía Muy corto Como para decir Hemos hecho tantas cosas Porque apenas tenemos Como ¿Cuántos le ponemos? Pues yo siempre digo Tres meses Tres meses Seis meses Seis meses Tenemos seis meses Bueno Pero entonces Como tienen tan poco tiempo Y nos pueden decir Exactamente Que han hecho Porque bueno Poco tiempo realmente ¿Cómo se ve Apatrio En un futuro? Bueno Vamos en pro Al disco Va a ser Nuestro próximo hijo Estamos trabajando en eso No tenemos aún Nombre Nada Porque todo está En proceso Pero Poquito de lo que han Escuchado hasta ahora Y de lo que van a seguir Escuchando Va a ser parte De esa ensaladita Que pueden ir Escuchando En todo un futuro Sí Futuro de Apatrio Es seguir tocando Tocar y tocar Hacer mucha 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 Muchachos Para que la gente Siga conociendo De esta Apatrio Por favor Regálenos otra Este tema Es de mi autoría Como bien Hemos dicho Que rescatamos Un poco Los ritmos Afro-Venezolanos Dentro del pop Dentro del phon Y haciendo Esa Esa combinación Entonces bueno Le regalamos Este tema Que es de mi autoría Que se llama Te me vas Espero que lo disfruten Te recordaré Hoy por siempre En tu triste despedida Ahora yo tengo un amor Que ha sanado mis heridas Traigo millones de rosas Que acompaño en cada estrofa Y vivo con este dolor Porque ya no estás ahora No funcionó Se acabó Porque se ha quedado complicado Mi corazón lastimado Pero el cuento se ha acabado De verdad Debo dejarte un recado Usted agarra pa'l carajo Y se me va Te me va Te me va Te me va Te me va De mi vida Te me va Te me va Te me va Te me va No funcionó Se acabó Te recordaré Hoy por siempre En tu triste despedida Ahora yo tengo un amor Que ha sanado mis heridas Traigo millones de rosas Que acompaño en cada estrofa Y vivo con este dolor Porque ya no estás ahora No funcionó Se acabó Porque se ha quedado Que es complicado Mi corazón lastimado Pero el cuento se ha acabado De verdad Debo dejarte un recado Usted agarra pa'l carajo Y se me va Te me va Te me va Te me va Te me va De mi vida Te me va Te me va Te me va Te me va No funcionó Se acabó Se me va Se fue De mi vida Te me va Te me va Te me va Se fue De mi vida Te me va Te me va Se fue De mi vida Te me va Te me va Se fue De mi vida Te me va Ya no te quiero Te me va Te me va Te me va Te me va Se fue Te me va Te me va Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Bravo Muchachos, muchísimas gracias A Patrio desde estos espacios De la Galería de Arte Nacional Canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM Muchachos Lamentablemente ya nos tenemos que ir Así que antes de irnos, por favor Sus redes sociales O contactos telefónicos Para que nos contacten Arrobaapatrio BZLA En Instagram y en cualquier red social Sus redes sociales personal Arrobaafradrianvpequeña Ángel del 4 Premlin Piso Bass P-R-E-M-M-L-I-N Piso Bass ¿Cómo? ¿Cómo? P-R-E-M-M-L-I-N Piso Bass B-A-S-S Bueno, a través de los otros dos compañeros Que es más fácil Lo contactan a él O nos siguen el de apatrio BZLA Sí, es mejor, es mejor Ahí aparece Bueno muchachos, de verdad Muchísimas gracias por haber compartido Este espacio musical con nosotros Acá desde la Galería de Arte Nacional Despídense por favor de los micrófonos Ya nos tenemos que ir Ya nos vamos Bueno, gracias Gracias por la oportunidad Bueno, muchísimas gracias Y espero que nos sigan por las redes sociales Que sigan disfrutando de buena música Y bueno, gracias Gracias por la entrevista Por la oportunidad de presentar nuestra música en este espacio Y nada, espero seguirlos viendo en el siguiente trayecto de apatrio Muchísimas gracias Esta servidora una vez más Se despide desde este espacio Muchísimas gracias Gracias, gracias 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 Gracias.